¿Qué es la asociación de mujeres profesionales a nivel europeo? Nosotros somos una asociación de mujeres profesionales a nivel europeo, tenemos una red bastante amplia y para nosotros Bomenalia y Inspiration Day es un entorno natural de donde están todas nuestras potenciales socias e incluso mujeres que aunque no sean socias puedan aprovechar las actividades que hacemos. El año pasado participamos en el Inspiration Day cubriendo a nivel de contenidos, a nivel de canales de redes sociales y todo esto y nos pareció un evento muy diferente, muy innovador para nuestras comunidades y este año hemos decidido estar con más fuerza todavía para que también toda esta gente que viene, tanto hombres como mujeres, conozcan lo que hacemos, de que no somos una red de chicas, sino un grupo de mujeres profesionales que hacemos networking, que hacemos mentoring, que es un programa muy fuerte entre nosotras y entrepreneurs para emprendedores y bueno, para nosotros eso es un entorno muy especial y muy adecuado para nuestros públicos. Bueno, en la Inspiration Day de este año, obviamente los temas tienen la misma línea de inspirar como tal y lo que esperamos es dar mayor visibilidad a las actividades que hacemos, dar mayor visibilidad a todas nuestras asociadas, sobre todo las que colaboran en los programas de mentores, a las mentoras, a las mentis, para que ellas puedan ver el valor que aportamos y obviamente dar promoción del tipo de actividades que estamos haciendo para las mujeres en España, sobre todo destacando el programa de mentoring, que es el programa estrella de la asociación y el programa de emprendimiento, que le estamos dando una fuerza especial debido a la propia situación en general a nivel mundial y por supuesto que sepan todas las actividades en las que pueden participar y sacar beneficios de nuestra asociación, por supuesto. ¡Gracias!